El rey de la violencia es el pacto Antonio ¡Pierre, la muda! ¡Esto, que yo! Ha hecho un barrio, que hay que cambiar el estilo, eh Se pone una tabola, eh ¡Allo! ¿Yo qué sé esto? ¡Qué tienes que hacer! ¡Cantamos en tiempo de soporte! ¡No! ¡Halo! ¿Quién nos ha hecho una papá? Corre, corre.